Aprovechamos a inaugurar nuestro consultorio dentro del predio y damos comienzo a un nuevo desafío que es contar con un consultorio odontológico en un club deportivo, siendo pionero talleres en todo el fútbol argentino. La importancia de la odontología para un club es fundamental ya que consideramos que el ingreso de una buena alimentación en los jugadores en distinto nivel permite un mejor rendimiento físico y poder contar acá en el club con un consultorio de última generación nos permite poder contener a los pacientes directamente en el mismo lugar de su entrenamiento y generar las derivaciones necesarias para los tratamientos prolongados.